muy buena gente qué tal cómo estáis bienvenido a mi canal bienvenida de nuevo a spiderman miles morales de la marvel yo soy son Goku 74 y estamos al 75 por ciento de la aventura vale porque bueno no estando grabando he estado haciendo emisiones secundarias y consiguiendo logros etcétera vale pero lo que nos interesa realmente que es la aventura principal estamos en esta que dice lo siguiente estoy en el distrito financiero fin quiere que nos veamos esta podría ser mi única oportunidad de arreglar las cosas con ella ya sabéis que estamos así un poco enfadaditos vale porque yo le he ocultado cosas ella me también y estamos un poco de aquella manera entonces nos ha comentado de que quiere que nos reunamos en la iglesia vale y ahora por aquí abajo por la puerta no estamos aquí en el hemos conseguido este traje este traje tan chulo que es el que nos ha proporcionado mi tío mi tío porque como he hecho las misiones estas de del sonido pues como que me lo ha regalado vale y este es el despacho donde estaba mi tío yo estoy por donde se sale por aquí por ahí no queda otra que por ahí está está super guapo el traje es el super llamativo vale vamos a ir a la misión principal que estamos donde está está por aquí abajo ya está lejos lejos de narices vale está hasta aquí abajo pero como no vamos a ir en plan volando por la ciudad cogemos el metro lo generalizamos y automáticamente iremos nada un par de segundos el metro y ya llegamos ahí la verdad es que es un juego bastante bastante entretenido y bastante largo es vale ya hemos llegado aquí al punto de a punto este y tenemos que ir a la iglesia en la iglesia que sepáis solamente lo saben tres personas que me reúno con ella con fin mi amiga mi novia bueno en principio amiga que es fin yo y mi tío vale y mi tío me parece que me tiene alguna sorpresa guardada por ahí menuda forma esa de contarme que eres spiderman y si te hubiera matado quieres que yo me sienta mal porque casi me matas lo que quiero es que dejes de mentirme te dejé entrar en los underground porque creí que lo entendías claro que lo entiendo lo que crieger le hizo a reír roxon tiene que pagar pero no así este es el único modo de acabar con él debes mirar para otro lado por favor no puedo hice una promesa auténtico spiderman ya somos dos por qué en este lugar mi padre nos trajo a un concierto siete coros de siete países recuerdas gana me encantaba gana no estaba te confundes con guinea polonia cuba correa del sur tailandia venezuela tiene razón siempre la tengo se confundía hay peligro ¿qué? hostia menuda bestia el veneno no le hace nada hostia error de sistema menuda bestia colega me han pillado me parece bueno nos han pillado me decepcionas chaval el crieger el tontito ya la señorita mason sabía que daría problemas pero tú esperaba que estuviéramos de acuerdo ¿dónde estamos? detrás del telón esta es nuestra instalación más segura más segura aquí se cuece todo eres un capullo ¿lo sabías? cuando su hermano y yo desarrollábamos el new form tú solo pusiste tu nombre en la patente mi hermano me dijo que lo único que sabes hacer es vender las ideas de los demás al menos yo sigo con vida encanto vale golpe bajo este pero basta ya ¿verdad? lo primero que haremos va a ser como me mola el traje tío son defensas involuntarias es alucinante en fin voy a quitarte esa máscara y voy a averiguar ¿cómo funcionas? no creo que puedas ¿por qué yo aquí? huelo a bioingeniería de última generación ¿sabes a qué me huele, chaval? huele a dinero solo lo que le interesa es la pasta bien voy al gimnasio toca pierna es sagrada haz que nos diga ¿dónde está mi new form mira la bestia ahí detrás estaba ah y úsalo hora de acabar lo que empezamos en el puente ahora no hay cámaras hostia qué cabrones me está llenando de energía ahí está o se ha avisado vaya qué bestia estás bien iban a matarte es la leche soy bastante duro busquemos una salida roxon se quedó a reino en vez de entregarlo a la policía qué movida nada sobre roxon me sorprende lo más mínimo ¿estás bien? lo estaré cuando salgamos apagaré las cámaras de seguridad ¿puedes mirar en ese ordenador? claro ¿qué encontraste? ahí está la salida por este despacho antes debemos retirar el bloqueo de la base desde la sala de control antes tenemos que salir del ala de seguridad bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos por ahí está cerrada el veneno ha funcionado en la celda y debería con la puerta si encuentro lo que le da energía vaya pregunto si esos contortistas aparecerán uno por abajo y uno por arriba podremos salir por esa puerta pero deberé piratear algunos terminales para anular la alarma yo me encargo de los de seguridad se han desconectado las cámaras del ala vale tenemos aquí aquí montado el pues son bastantes eh son bastantes aquí la peña ahí está ahí está la fin vale fin donde está ahí fin vale dos más vale o sea que le tengo que hacer un poco le tengo que ayudar a la fin a escapar por aquí abajo en menos de un mes ha tenido tres por tanto por una nos han dejado una vez con potencia de fuego donde se puede mira vamos a intentar a ver por aquí mira ahí abajo ahí abajo se puede poner una mina eso atrae a esos dos vale 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 vamos a ir con la calma porque aquí hay un montón de piña vale no puede irse no peligro ya sabéis que cuando pico r3 si me carga 1 depende de la situación en la que esté este 1 pues lo puedo hacer o no buenísima está en plan sigilo va tremendo el plan en plan sigilo como engancha las telarañas madre mía de la siesta hay mucha peña vamos a utilizar otra mina por aquí vale 2 menos luego aquí hay otra había puesto otra mina pero de momento no le hacen ni caso la peña vale pues ya quedan pocos no ya queda uno o dos o algo así tengo que intentar llamar la atención al paboncio este que hay aquí abajo atentos ahora me queda uno ahí está parece un archivo de registros bueno mira que hay por aquí roxon te está robando ahí está genial componente tengo que ir aquí al ordenador activando anulación aquí hay una nota de bono señor la policía pregunta por rin que les decimos nuestro hombre en la balsa está preparando un programa de trabajo no puedo decirles que rino está haciendo servicios a la comunidad no puedo creer que les saliera bien puerta desbloqueada pero hay que pasar la para abrir de acuerdo vale pues vamos hasta aquí poco a poco no puede irse hasta que no tenga mi new phone él no debería estar aquí se suponía que el grasote iba solo por la chica sí no te gusta este es el trato Spiderman es mi mejor baza contra la señorita Mason o sea los atrapasteis juntos es decir tú los atrapaste pero fue gracias a tu información así que no hay duda de que ahí hay algo dijiste que ibas a dejar en paz al crío tío aaron sí el crío me encanta como lo dices suena paternal deja ir a Spiderman te trae el new form y a los underground lo que quieras ves es bueno siempre funciona my Spiderman para persuadirte he visto cosas el new fork enferma a la gente lo que le hiciste a Rick Mason si se supiera ya pero no lo harás en fin eres un ladrón buscado y con los trabajos que hemos hecho juntos seguro que serías mi compañero de celda y todos sabemos que tú eres demasiado egoísta para eso así que vamos a ver a la señorita Mason y a Spiderman ah pero es una fiesta a la que solo se puede ir con invitación y tú no tienes sí adiós como diciendo que tú sobras yo creo que mi tío le ayuda por alguna razón no espera conoces a ese tipo por eso nos capturaron no es sabía que trabajaba con Roxxon pero no esperaba que me vendiera no puedo creértelo me perdiste una trampa y yo sigo aquí escuchándote Finn no tiene que haber otra explicación no sabía que pasaría esto solo ahorrate tenemos que seguir ¿puedes abrir esto? sí claro el 3 ¿cómo abriste la otra puerta? ¿lo puedes recordar? aquí vale vale han iniciado un bloqueo tenemos que llegar a esa sala de control habrá que cruzar las persianas de seguridad hay un panel de mantenimiento pero falta energía veré qué puedo hacer eh hola vale tengo que engancharme al generador carga el generador un poco de veneno y tendremos energía ahí está L1 hasta aquí listo tienes energía adentiendo no puedo puentear las persianas pero sí mover maquinaria como esa grúa a lo mejor nos vale echaré un ojo aquí fabrican motores para sus blindados yo puedo subir y bajar esa grúa serviría de algo hombre de algo sí quizás esa grúa nos sirva para algo ahora la grúa está sobre esa especie de motor especie de motor tengo una idea ¿condrías la grúa en la cadena de montaje? sí ya veo por dónde vas a ver yo voy a comentar en la sala de control vale esto lo puedo conectar ah ahí no sé no sé ahora ¿levas la grúa a su sitio? y el motor a la cadena de montaje vale el láser debería activar el motor mierda láser estropeado si redirijo la electricidad sea cortocircuitazo pero funciona necesita otras fuentes de energía vale ¿crees dónde aparezco yo? esto esto a ver esto aquí carga el láser usaré los nodos y telarañas para redirigir la energía del láser ah, vale, vale esto desde aquí era muy fácil antes ¿cómo que no sale ahora? ese cristal está en medio y no me puedo cagar el cristal ¿y le tiro una mina? tampoco vale vale, pues entonces será si muevo la grúa mis telarañas llegarán al láser vale, ya ya entiendo ya, ya, ya moviendo la grúa vale vale, entonces voy de aquí l2 r1 aquí hasta aquí vale, ya está conectado ahora del láser este el l2 ¿a dónde lo llevo? tengo que llevarlo hasta aquí no, 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 no espérate l2 y l1 hasta aquí no puedo ¿por qué no puedo? esto ya lo conectado aquí esto ya está vale, entonces lo que tengo que hacer es mover ahora un poco ¿la muevo o no la muevo? no, no, no haré una nueva dame un minuto he roto el enlace vale debo poner la grúa donde estaba al principio y hacer la conexión vale y ahora no lo puedo mover porque si lo muevo se romperá el enlace tampoco tiene que ser tan difícil ¿no? no vale vale aquí los tengo aquí los dos el enlace esto lo conecto no, hasta aquí no puedo llegar hasta aquí no puedo llegar no puedo llegar hasta aquí no puedo llegar a la próxima no puedo llegar a la próxima Gracias por ver el video. Vale, lo tengo conectado aquí, entonces, si le pico aquí, lo puedo llevar. No, hasta aquí no. Tiene que estar por aquí, pero es que no lo veo. No lo veo. Y si muevo la grúa se romperá el enlace. ¿Por qué? Porque directamente... Hasta aquí no, ¿no? Ah, pues sí. Ya puedes usar el láser. Láser a punto. Perfecto. Si sobrecargo el motor, producirá una explosión. Y eso es justo lo que podría destruir las persianas. Vale, ahora... Y ahora tengo que ir al motor este. Hay que cargarlo y lanzarlo a las persianas. Vale, lanzarlo. Hasta aquí. Entonces esto es fácil. Al suelo. Vamos. Ya casi estamos. Vale. Es nuestra salida. Dame un momento para abrirla. Parece que se nos han adelantado. Era fácil. Solo hay una salida. Vale. Yo me encargo de los guardias. Tú abre esa puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme y decirme que eras Spiderman? ¿Sabes? Después de morir mis padres, Jake, la verdad es que era como mi padre. Creí que echaría de menos un hermano. Pero estabas tú. Finn, no... ¡No aguantará mucho! ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Los tíos con las luces en los cascos pueden detectar señales de calor. Te verán si intentas hacerte invisible. Me pregunto cuántos recursos dedicarán estos a combatirnos. Seguro que millones de dólares... Me verán si intento convertirme invisible. Me recuperé de la seguridad para que podamos salir. Aún puedo acceder a la maquinaria si quieres prueba. O sea, lo importante es hacerlo tan bien... Que no necesite hacerme invisible. Vale. Sí, las pelarañas aguantan. Toda la base está en alerta. Ten cuidado. Buah. Vale, ojo eh. Cuidadín. Claro, eh. Si me convertía en invisible, pues no se me veía. Tú, a dormir. Pero claro, ahora esa baza no la puedo utilizar. Vale, va. No tengo minas. Vale, por Dios. vamos a ir con la calma hay que saber muy bien como dar los pasos sin riesgo vale, tengo que intentar cargarme primero a los blanquitos o bueno, a los amarillos esos que son los que realmente detienen el anti anti-invisible a ver este de aquí sin pasar por aquí abajo vamos a ir con la calma con mucha calma vale, uno menos atacar cuando me hagas a los objetivos última oportunidad de Spiderman ríndete está por aquí otro que muerde el polvo si tuviera una mina podría utilizarlas a mi a mi favor pero me quedé sin a discreción acabemos con esto con traigo y pegando un tiro con un poquito refuerzo marcha chale 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 tengo que intentar llamarles la atención para que se muevan un poco pero a ver a ver muy buena muy buena es así ahora que este otro es que es el que me podía ver y escucha sé que no confías en mí tienes razón no lo hago cómo puedo cambiar eso déjate actuar a mis espaldas y de hacer como que no lo he planeado bien no habrá ninguna víctima cuando acabe con la plaza excepto roxon y sabes que se lo merecen tú prométeme que lo hablarás conmigo la decisión está tomada más vas a tener que ir aceptando entonces tendré que detenerte vas a tener que ir aceptándolo no está podría ser spiderman saben que estás aquí y están pidiendo respuestas entonces toca armar jaleo tengo que desaparecer un poco buenísima qué buena esa me ha visto me ha visto pues eso ya está nos vemos en la sala al final de la cadena de mortal nos vemos ¡Vale! ¡Wow! Tremendo ese golpetazo, Nen. No juegues con cositas que... Vale, no puedo. ¡Buena! Me ha dado, me ha dado un poco. Vale. Perfecto. Y hemos conseguido una mina remota. Han cerrado las puertas. Buscaré otro camino. Vamos a llenarnos de energía primero. Otro camino. Ahí. Cropson. Creo que es la salida. ¡Eh! Objetos perdidos. Gracias. Conozco este sitio. Es el laboratorio de Krieger. ¿Laboratorio de Krieger? Por aparentar. Pero sí. Rick me enseñó una foto. ¿Su laboratorio? Espera. Todos los datos sobre el New Form están aquí. Informes de toxicidad. Las pruebas que no pasó. Y el nombre de Krieger está en todo. Y el nombre de Krieger está en todo. Esto acabaría con Robson. ¿Te gusta mi nuevo color? Es muy feo. Calambritos. Calambritos, dice. Vamos, tío. Ahora. Acabemos con esto. Calambritos. Calambritos. Hostia. Qué buena esa. Mi tío. ¡No! Los jueces son míos. ¡Vámonos de paseo! ¡Hay que penetrar su armadura! ¡Va! ¿Buena muerte? creo que es lo que entiendo por un punto muere, cuidado he de dañar la armadura calambrito, dice tú sigue levantándote, que yo seguiré tumbando muy rápido porque el pavo este es muy rápido wow, buenísima esa, vale, vale, tengo que intentar que se quede que se quede tontito es fácil entonces buena wow pobre equipo las ha enfadado bueno wow qué buena esa wow ahí está buena buena qué buena es cuidadín, cuidadín cuidadín ¿cómo? ¿dónde te has? vale vale la armadura se desgasta buena señal buenísima señal buenísima señal ¿podríais escapar tan fácilmente? a ver un motón, un motón, necesito un motón en algún momento saldrás y entonces me aplastaré ¡oh! se está poniendo malito el nene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! también me contó que fue culpa suya esa es mentira esa mentira que dijera ha modificado el reactor para sobrecargarlo y cumplir el plazo si fin continúa con su plan madre mía harry lo viste morir indefenso si no no le escuches no le escuches no 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 le escuches no le escuches no te di no te dije por qué le has hecho eso pero qué Te cargaste el puente ¡Te destruiste mi laboratorio! ¡Hiciste que me sento estrenado! Fin Fin el reactor Volvé a atacarte Y te mato Pero Somos familia Mi familia murió Se ha estropeado todo Se ha estropeado ya todo de todo Mira, menos mal que tengo al ganque Voy a coger una toallita y antibióticos Una toallita, dice ¡Qué bonito! ¿Miles? ¿Dónde has...? ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¿Qué llevas? Se derrumba todo, ¿eh? El secreto... El secreto de Miles se derrumba por todo Pues jo, mamá ¿Cómo está atacando la plaza? Sí Así que ese que la perseguía por toda la ciudad eras tú Como Spiderman Casi te mata No puedo creerlo ¿Por qué no me contaste nada De todo esto? Para no ponerte en peligro Para que no te pasase nada Pero esto... Por no preocuparte ¿Ves? El otro Spiderman no está Y yo sigo empeorando las cosas Y ahora contigo la he... Miles No hay nada que puedas hacer Que me haga dejarte quererte Ni un instante Nada Tú me das fuerza, Miles Eso sí es ser un héroe Alguien que da la cara Por la gente que quiere Qué bonito Sí, señor Basta con no rendirse Gloria se ocupa de festín Y Theo irá puerta por puerta Perfecto Empecemos con la evacuación ¿Nos vemos fuera? Hijo, cada día me recuerdas más a tu padre Ten mucho cuidado No tendré Eso le ha gustado, ¿eh? Que cada día le recuerdas más a su papá A ver, ¿ah, qué? Explícame Oye, estoy diciendo en Harlem Que hay que evacuar Antes de que vayamos puerta a puerta Vale, genial Y gracias por tu ayuda Y por cubrirme las espaldas Eh, ayúdame antes de irte ¿Qué quieres? Saber si hay actividad de los Underground En edificios que pudieran tener New Form Quizá puedas piratear Las torres de vigilancia de Oscorp Ya voy Primero debo centrar la búsqueda Muy bien Gracias, tío Voy a estirar las piernas Y luego me ire Pienso tomarme un tiempo Para mi música Cuando esto acabe Quiero arreglar las cosas Por todos Claro, es que Clint se ha enfadado Porque, bueno, ya lo habréis visto, ¿no? Porque representa que... Que no hay nada Desde luego, ahora parece un espacio de mamá El baño Me veo mejor que cuando llegué a casa No sé si es buena idea Picar algo antes de hacer el héroe Pues no No, la verdad es que no Pues nada, gente Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya sé que estáis deseando Que continúe con la gran aventura Me ha escrito tu madre Está trabajando en este edificio Y bajará a la calle Para evacuar antes a la gente Cerca de la plaza ¿Ayudarás? En cuanto dé con el escondrijo De Finn para el Newform Pero... ¿Qué crees que debería decirle a Finn? No sé, tío Quítale el Newform Y luego puedes ofrecerle La rama de oliva Sí Espero que vaya mejor ¿Me quito el Newform? ¿En 3 tiempo de sacar a la gente de Harlem? Depende de lo que tarde Finn En acabar el explosivo de Newform Tienes razón Debería irme Vale Pues déjame ver A ver una cosa Si ya empieza la aventura Bueno, si seguimos con la aventura Porque ya llevamos un poquito trabajando Ya jugando aquí Tienes trajes o modificadores disponibles para comprar Abre el menú de pausa Y vea la página de trajes ¡Suscríbete al canal!